Y para que sigan disfrutando de todo el talento que tenemos en este programa, los dejo con otro de los expertos estandoperos que tenemos en el programa. Él se la pasa en presentaciones por todos lados y cuando no está pensando como Rico, que es su programa de radio, está buscando protegerse con un chalequeo antibalas y si no, nos hace reír de alguna u otra manera. Recibamos a Rubén Morales. Buenas noches, buenas noches. Mira, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención porque los cantantes, porque antes cantaban para un público inteligente. Fíjense, antes en la hora loca estaba esta canción de merengue que decía un, dos, tres, arriba la mano, arriba la mano, dénse un besito y agacha, y agáchate. Ahí está, instrucciones precisas, o sea, ahí no había para dónde agarrar. Ahora cantan para un público descerebrado. Fíjense, en la hora loca ahora hay una canción que dice un, dos, tres, cuatro, sube las manos para arriba, dale pa' un lado, pa' el otro lado. O sea, ¿pa' dónde la vas a subir? ¿Sabes lo que falta? Es que Pitbull ahora canta y que vamos a salir pa' afuera, vamos a bajar pa' abajo. O sea, eso no tiene sentido. Además que Pitbull es muy particular porque él siempre acompaña a otro cantante. Está Marc Anthony que es ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Hey, Danny, follow me! ¡Ya tú sabes! Y por el otro lado está el potro, que el potro, lo único que canta es el coro de la canción. Bla, 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 bla. Entonces, ellos que acompañan a otros cantantes deberían acompañarse un día a ellos mismos. ¿Se imaginan ese dúo? Pitbull y el potro. El dúo animal. Estarían los dos así. La canción sería ahí que... Un, dos, ajá, ahí va. Regálame un muá, un muá. Dale. Regálame un muá, un muá. Ya tú sabes. Regálame un muá, un muá. Un, dos, tres, regálame un muá, un muá. Un muá es un besito que se da en el cachetico con los labios mojados. Regálame un muá, un muá. Parece letra. Parece letra de la joven. Mira, y lo otro son los grupos de tambores que son incoherentes. Porque tú ves a los músicos atrás echando palos ahí. ¡Taca, ta, 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 fuerza! ¡Taca, ta, 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 fuerza! Y adelante, siga ahí. Adelante los cantantes. Le, 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 le. Mira, la parte de los tambores en la fiesta. Parte donde ya ninguna mujer tiene zapato puesto. Parte donde tienen la planta del pie negro loquito. ¿Y saben qué es horrible? Una mujer tratando ese usita en la rueda de los tambores así. ¡Muchas gracias! Mi Twitter, arroba Rehue Morales. ¡Rehue Morales! ¡Movemos! ¡Muena que viene!